¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ebrina, brina, brina, brina rusa! ¡Presente de Colombia! ¡Aterrizó un carramiento! ¡Con esas migas que van por ahí! ¡Quinventos kilos de en juego! ¡Algentines, Arizona! ¡Un tren de arena detectó! ¡Pile hace identificar! ¡El pileta contestó! ¡No se preocupa en nada! ¡No sé ningún terrorista! ¡Trafícola y del patada! ¡Un tren de arena contestó! ¡Parece que está bloqueando! Quiere separar su negocio, no lo estaría confesando Aunque dice con cuidado, no lo estaremos esperando La policía se juzgó, parecía de ser ya Al rey del siente perdió, cuando fue la unidad Que ellos no imaginaron Y había la pista enterrada Al mirar que hoy no llegó, el hijo de los carnavalos A buscarla en el desierto, a ver si se ha destruido Pero no dejaron fea Al mirar que hoy no llegó, el hijo de los carnavalos Al mirar que hay que poder, tiene cuentas millonarias Y sabemos que el dinero, quien puede poder montar Continuas a hacer un túnel, por la pista enterrada Dice que los soñeros, ya no querían batallar El tema de este talento, aquí la piensa en su edad Tendrá el corazón unido, para hacerlos esperar El tema de este talento, aquí la piensa en su edad El tema de este talento, aquí la piensa en su edad